Mucha suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Dejame la vida! Buenas tardes y bienvenidos jugadores, iniciando nuestro segundo sorteo del día de hoy, jueves 7 de diciembre del año 2023. Cuando se lo marque en este momento, las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro con la compañía de Francini. Buenas tardes, Francini. Buenas tardes, Madeline. Buenas tardes a todos nuestros jugadores. Le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad de todos nuestros sorteos. Y así es como damos inicio a nuestro segundo sorteo del día de hoy, conociendo el número ganador para Juga 3 con Madeline. Muchas gracias, Francini. Así a jugadores, es momento de saber cuál va a ser ese afortunado número ganador en nuestro nuevo juego Juga 3. Recuerda que con Juga 3 ganas mucho más. Atentos porque ese primer dígito ganador en esta tarde es el 2. Segundo dígito, suerte a todos porque este es el 9. Tercer dígito ganador en Juga 3 es el 4. Número ganador en Juga 3 es el 294. ¡Felicidades! Ahora sí, vamos a conocer los dos afortunados números ganadores en premio 2. Espero tengas tu día catracha en mano porque ese primer número ganador, su primer dígito escogido es... Suerte. El 2, segundo dígito ganador de nuestro primer número, el 4, primer número ganador 24 con su catrachada Tamal. Segundo número ganador, su primer dígito. El 4, segundo dígito. Atentos porque este es el 3, segundo número ganador 43 con su catrachada Sanate. Con mucho gusto te repito los números ganadores. En premiados en esta tarde, posición 1, 24, posición 2, 43. Ahora sí ha llegado el momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Les deseo muchísima suerte a todos. Espero tengan su boleto en mano porque ese primer número ganador en Pega 3 en esta tarde de hoy jueves es... Suerte a todos. Número ganador, 14. Segundo número ganador, 26. Tercer y decisivo número favorecido. Este es el 46. Los números ganadores en Pega 3 son... 14, 26 y 46. ¡Felicidades! Ahora coméntame vos, ¿qué soñaste? Porque es momento de hacerlo una realidad en Diaria con Francine. Así es, Madeline. Se llegó el momento de conocer el número ganador para Diaria en esta tarde. Pero antes tenemos que incorporar nuestras esferas al juego. Y en lo que nuestras esferas se mezclan, te recuerdo que puedes jugar tres veces al día de forma rápida, fácil y conveniente en cualquiera de nuestros 2.700 puntos de venta de loto a nivel nacional. A jugar se ha dicho con loto donde quiera que estés. Ahora sí vamos a conocer el primer dígito para Diaria. El 2. Si eres jugador de la línea del 2, tu segundo dígito es... El 2. Número favorecido, 22. Con su símbolo de sueños, ataúd. Muchas felicidades. Y si sos jugador para Multi-X, te deseo muchísima suerte porque se llegó el momento de multiplicar tu premio de Diaria. Vamos a conocer la esfera afortunada. Y esta es... 2X. Tu premio en Diaria se multiplica por 2. Y si sos jugador para más 1, atento porque el número seleccionado para esta tarde es... Suerte. El 4. Número favorecido para Diaria, 22. Con su símbolo de sueños, ataúd. Para Multi-X, 2X. Para más 1, 22. Más 4. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores para esta tarde, Madeline. Así es. Invito a nuestros jugadores que nos están viendo en este momento que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Loto Honduras. A jugar se ha dicho con Loto. Donde quiera que estés. Ay, qué bonito. Yo me gané lo Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto.